Ay, qué buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de soltar Cometí estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza Me quitan todo pa' grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Muy bien Rey ¿Cómo nos volvemos a la gloria? ¡Aleluya! ¡Oleluya! Para mí Es muy divertido promes Undo El sueño En la presencia de Jesús En la presencia de Jesús Con los santos redimidos Explicado Con los santos redimidos Gracias por ver el video. 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. David danzaba y el arpa tocaba. David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad. Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él, solo para él. Solo para él, solo para él. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y danza, y danza, y danza como David. Y eso es, el Espíritu Santo. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Libertad! 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 Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay fiesta y libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hablamos, Señor Hablamos con todo mi corazón, Jesús Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Vamos alabar al rey, vamos alabar al rey, vamos todos alabar al rey, vamos alabar al rey, vamos todos alabar al rey, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Vamos alabar al rey, vamos alabar al rey, vamos todos alabar al rey, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador 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 Adiós Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos amamos, si le alabamos nos amamos Si le alabamos nos amamos, si le alabamos Si le alabamos nos amamos, si le alabamos Si le alabamos nos amamos, si le alabamos nos amamos Si le alabamos nos amamos, si le alabamos nos amamos Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Si le alabamos nos amamos, si le alabamos nos amamos Si, cosas de iglesia, solo en Cristo y salvación Y era una escalera, la que Jacob veía 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 A que le bajaba, a que le subía A que le bajaba, a que le subía Pero era una escalera, a que le subía A que le bajaba, a que le bajaba Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, si Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, si Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén, gloria al Señor Adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos, oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy A tus pies, arde mi corazón Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande, no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí, permaneceré Buscado a tus pies Y aquí, permaneceré A los pies Y aquí, permaneceré Buscado a tus pies Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo me estaba avisando Me estaba avisando Me estaba avisando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo lo estoy esperando Yo lo estoy esperando Yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale De corazón Alábale, alábale, alábale Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la letra de mamá Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré 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 Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra La gloria y alabanza Oh Señor Jesús El oso que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar No me lo puede quitar Y como no me lo dio Si empezamos a cantar Esta tierra fiesta Si empezamos a orar Hablaré los demás lenguas El oso Y el fuego cayó Oro José Y el sol se paró El oso Y el fuego cayó Oro José Y el sol se paró Y el odio Y el goца 요 Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio Vai하는oru Y como no me lo dio no me lo puede quitar, como no me lo dio, como no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta que ya entiendan, si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas. Él azoró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Él azoró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Este gozo que lo siento y llama, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que lo siento y llama, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Cantando con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Cantando con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Y no hay día que no me goce, Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingos digo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo Hoy serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingos digo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver Padre Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre ¡Gracias! 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 Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate 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 Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Y el Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no pasare, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era piso la roca, y era piso la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Yo no sé lo que tú has pedido Yo no sé lo que tú has pedido Al Señor yo le quiero a Dios Yo no sé lo que tú has pedido 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 Al Señor yo le quiero a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un nombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla oh señor Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alabarse a Dios, santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios 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 Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato, yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato, yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ver a la gloria de Dios, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Y una piedra en el zapato, yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección Marta, está la piedra, yo soy la resurrección Pero Marta, está la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección Ven a la gloria de Dios, yo soy la resurrección ¡Suscríbete al canal! 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 Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Libertad! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.